Esa mamá Noche de noche, noche de fiesta, noche de baile El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire El moreno aparece, cruza la puerta, pisando firme Las mujeres lo miran, cruza la forma de seducirle El moreno se enría, cruza con todos, no gusta a nadie El moreno ha venido, va a divertirse, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno está lleno, no cabe un alma y hay quien se afuera Que noche de locura, una luz verde para quien quiera Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo y que el moreno quiere mover el cuerpo El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, pero no es de nadie Isabel Pantoja, amigas y amigos, da Coruña de Galicia Muy buenas noches ¿Cómo estás, cariño? Buenas noches Buenas noches Ay, que nos enganchamos, ya quedamos enganchados para siempre Ay, unidos para siempre Ahí está, decía canción Muy buenas noches Aquí está, por fin Isabel Pantoja Oye, me preguntaba toda esta gente Isabel Si vas a estar de gira por Galicia Si dentro de esa amplia gira vas a venir por aquí O vamos a tener que esperar Bueno, pues no lo sé De momento, gracias a Dios estoy aquí En este bonito programa de televisión En este maravilloso marco Como es la Coruña Estoy con todo mi corazón Y ya con eso tengo bastante Si vengo, ojalá y sea así Gracias Con todo corazón está feito Cada uno de tus discos Isabel Para tus fans Cada disco que sale es oro Y este especialmente es un disco muy bonito Yo te digo que yo lo he escuchado entero Y es un disco precioso Estás contenta, ¿no? La verdad es que estoy muy contenta Con este nuevo trabajo que he hecho De Roberto Libi Buena suerte Donde esta canción El Moreno Es la primera vez Me hace mucha ilusión decirlo A ver Es la primera vez que canto Ante el público El Moreno Es la primera vez que presento En un programa de televisión Vaya lujo Y me ha hecho mucha ilusión Que sea aquí en la Coruña Veo Conta, pregúntate Que yo estoy aquí impresionada Con Isabel Pantoja Acabas de cantar El Moreno Bien El Moreno ¿Quién es? El Moreno todo aquel Todo aquel que esté moreno Que se lo adjudique cada uno Bueno, pero es una canción además Con mucho ritmo Muy veraniega Y que supone una novedad Como también supone ese look Que nos presentas en la portada del disco Que nos ha dejado a todos Vamos Anonadados Bueno, la verdad es que yo en mi vida normal Siempre uso vaqueros ¿No? Pantalones vaqueros Camisetas, suéter Lo que pasa es que en una portada de disco Jamás pensé Que lo iba a hacer Ha salido así Ha salido bonita Ha salido estupendo Ha salido muy bonita Y estoy muy satisfecha de mis estilistas Yo recuerdo La primera vez que te vi En un programa de televisión Y la pregunta es ¿Qué queda? Hace nada Antes de ayer Y no sé lo que cantabas Pero era aquella época de Pantotallito migallito con café ¿Qué queda de aquella Isabel? De aquella Isabel queda, por ejemplo Pues la ilusión Que me hace cada vez que me subo a un escenario Cantar Para ese público que viene a verte Que paga una entrada para ver a un artista Que tiene ese respeto a ese artista Que está en el escenario Eso me queda Me queda la alegría de poder estar Después de tantos años Aquí arriba Me queda la alegría de tener salud Claro que sí Me queda la alegría de este público Claro que sí Hablando de ese disco fantástico Buena suerte Isabel ¿Tú consideras que eres una persona con buena suerte? Hasta el día de hoy sí Gracias a Dios sí He tenido muy buena suerte Y he dado muy buena suerte A toda aquella persona que ha estado a mi lado A nosoche Bueno Una suerte de medo Porque mira cómo está Mira cómo está Coruña Todo el mundo aquí pendiente Vestiendo armellores galas Para recibir a todos los artistas Isabel canta las más canciones hoy Por supuesto Yo me voy a llevar toda la noche aquí Pues no nos perdan Toda la noche aquí Porque estará de nuevo Luarna Lubre Agrupación Cultural Donaire Estarán Marta Sánchez Estarán todos los artistas Que hoy se pasan Por este estupendo Porto de Coruña E Isabel Pantoja Hasta ahora mismo Un beso muy fuerte Gracias 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 A tu para A tu para Siempre a la barita tuya Siempre a la barita tuya Hasta que mi amor me muera Que no miras a tu sol Que no llamas a tu puerta Que no pisaste la noche Las piedras de tu cabrera Tú eras siempre a la barita tuya Siempre a la barita tuya Hasta que mi amor me muera Mira que me dice y dice Mira que en la tarde aquella Mira que si fue y si vino De tu casa la la Y así mirando y mirando Y así mirando y mirando Así empezó mi cabrera Así empezó mi cabrera A tu para A tu para siempre a la barita tuya Siempre a la barita tuya Siempre a la barita tuya Hasta que por ti me muera Que no bebías no pero no Que no bebías en tu paso Que no bajas en tu casa Que no고 continuing a la barita tuya Siempre a la velita tuya Hasta que por ti me muera Ya pueden clavar puñal Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer hoy mañana y siempre Eternamente tu muera Eternamente tu muera Tu muera siempre a la velita tuya Siempre a la velita tuya Hasta que por ti me muera Muchas gracias 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 No me gusta la primavera Que tengo un brillo en los ojos Y estoy plena de cosas buenas Lo mío no es un secreto Lo sabe todo el que quiera Estoy enamoradita Enamorada de veras La vida te da sorpresas Y a veces llega lo que tú esperas El hombre con quien soñabas Máricamente llama puerta Y mirándote a los ojos Te dice cuánto te quiere Y entonces la vida cambia Todos son flores y miel Estoy enamoradita De los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo Y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos Y que apaguen este incendio Este amor me está quemando Me está quemando por dentro La vida te da sorpresas Y a veces llega lo que tú esperas El hombre con quien soñabas Máricamente llama puerta Y mirándote a los ojos Te dice cuánto me quiere Y entonces la vida cambia Todos son flores y miel Estoy enamoradita De los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo Y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos Y que apaguen este incendio Este amor me está quemando Me está quemando por dentro Estoy enamoradita De los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo Y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos Y que apaguen este incendio Este amor me está quemando Me está quemando por dentro ¡Siento hormigas en el cuerpo! Muchas gracias Bravo Isabel Muchas gracias Enamoradita, que bonito Que bonito, que ritmo tan bonito Os la tenéis que aprender Casi la sabemos ya Ya están todos Tareando Que estamos poniendo ya un punto y final Este programa De este Xacobeo 2004 Xacobeo por supuesto continúa en las galas de televisión de Galicia Pero non deixamos marchar A Isabel Pantoja Sin que la poña o broche final Y que nos cante algo más Bueno, me da muchísima pena marcharme Pero no me voy a marchar sin cantaros Una canción que yo sé que aquí En A Coruña Se quiere mucho Ese me enamora el alma Claro Cada vez que yo vengo a Coruña Se me enamora el alma Viva Coruña Viva Viva Galicia Viva Gracias Bueno Isabel Te voy a poner en un compromiso No A ver Que te vengan más veces por Galicia Que aquí se te quiere muchísimo 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 Mira como has dejado a todos embobados Claro que sí Señores Que nos vemos muy pronto Que quedan con Isabel Pantoja Que un bico muy fuerte Gracias por estar hoy con nosotros Que se nos enamora Alma Gracias Coruña Gracias Galicia Gracias Isabel Pantoja Muchas gracias Gracias